... ...bueno, es viendo ya la hora que es la 1 y 33... ...cómo pasa la mañana rápidamente... ...hay que estar aquí ya con nuestras siguientes invitadas... ...que son dos voluntarias ahí todo el día... ...cuando le dicen de... ...hay que estar, hay que ir al campo... ...hay que ayudar a llevar no sé qué... ...hay que no sé qué con los animales... ...pues ahí están, tanto Pilar Jiménez como... ...Clara Gómez que son dos voluntarias de la AAA... ...muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes... ...buenas noticias por un lado porque... ...ya esta semana ya habéis culminado un pequeño traslado... ...porque se supone que comienzan ya las obras de... ...la que tiene que ser vuestra casa... ...la que se tiene que convertir vuestra casa ya totalmente renovada... ...atendiendo realmente las necesidades que tenéis... ...para dar cobertura a tantos animales que tenéis... ...sobre todo perros y gatos. Sí, sí, sí... ...sí, como bien has dicho es nuestra casa... ...así la consideramos las personas que llevamos tantísimos años... ...allí hemos pasado muchas horas de nuestra vida... ...cuidando a los animales... ...y es verdad que es casi nuestra segunda casa... ...y por eso ha sido bastante duro... ...aunque es para un bien... ...y para un futuro bonito... ...pero si es verdad que ha sido duro salir con las maletas... ...y con nuestros animales y... ...y dejar eso allí... ...pero bueno, sabemos que es para algo mucho mejor... ...para un futuro... ...unas instalaciones que Marbella se merece... ...tener una protectora como... ...como el proyecto que presentó la Autoridad de la Alcaldesa... ...y los concejales en... ...en las mismas instalaciones... ...y Marbella lo merece... ...y nuestros animales también se lo merecen. ...porque estabas hablando de unas instalaciones... ...¿cuántos años tenían estas instalaciones? ...pues AAA lleva 30 años... ...pero en estas instalaciones lleva menos... ...pero si es verdad que bueno... ...pues están bastante deterioradas... ...porque las construcciones llevan ya muchos años... ...esas eran las antiguas edificaciones de la mina... ...con lo cual pues son bastante antiguas... ...la verdad, sí. Bueno pues... ...en este caso de Pilar... ...os tocó tener que... ...hacer un pequeño traslado... ...para que comenzaran las obras... ...y contarnos un poco cómo ha sido todo eso. Bueno, tan pequeño no ha sido... No, digo... ...por ponerlo así suavemente... ...por ponerlo suavemente digo... Sí, no, por decir pequeño traslado... ...no, esto es como... ...todo el que se va de una casa a otra casa... ...ya sabe que es un traslado. ¿Cualquier mudanza es complicada? Ha sido mudanza completa... ...porque solamente en papeles... ...y material de veterinario y demás... ...pues ya eso ha sido un trajín... ...la comida... ...los sacos de arena de los gatos... ...la comida de los gatos... ...o sea, la verdad es que... ...ha sido arduo el trabajo... ...yo la verdad es que en esta ocasión no he colaborado mucho... ...pero bueno, he hecho lo que he podido... ...Clara ha estado ahí día y noche... ...y digo día y noche porque hasta la noche... ...sí, primero había que hacer unos trabajos previos... ...de ir bajando poco a poco cierto material... ...que no era imprescindible... ...y ya después para tenerlo todo listo... ...y que los animales bajasen por último... ...ahí, por ejemplo, el personal de Gatera... ...los voluntarios de Gatera han hecho un trabajo... ...encomiable, sí... ...porque además primero hay que también prepararlo... ...y luego ver qué grupo de gatos va en cada habitación... ...ha sido una logística importante... ...y luego ya meterlos en los transportines... ...meterlos en coches en la furgoneta de AAA... ...y la verdad que ha sido un trabajo... ...han hecho un trabajo fenomenal... ...en todo esto hay que añadir... ...los gatos se estresan muchísimo... ...por lo cual ha sido un grupo muy reducido... ...de voluntarios que los conocen todos los días... ...los que lo han hecho... ...para evitar precisamente eso... ...que los animales se estresasen más todavía... ...sufren mucho los cambios, los gatos sobre todo... Bueno, estamos hablando de... ...adecuar un complejo de casi 2.000 metros cuadrados... ...para dar cabida... ...de momento para cuántos, 700 animales... ...según el proyecto sí... ...según el proyecto sí... ...700, pero ¿cuántos tenéis ahora vosotros ahora mismo? Ahora mismo... ¿Unos 500? No, sí, más o menos, sí... ...500, sí... Y sí, pero seguimos en cifras muy altas... Sí, ya, pero... No, digo, para que vaya que alguno diga... ...ah, como tienen más 700... Nosotros esperamos que no lleguemos nunca a 700... No, exactamente, exactamente... ...hay que siempre... ...invitar a la gente a que adopte... ...a que no abandone... ...que si tienen cualquier problema... ...intenten solucionarlo con los animales... ...porque por mucho exactamente como dice... ...ahora instalaciones nuevas y todo el mundo... ...no, no lo queremos... ...queremos que cada vez necesitemos menos espacio... ...y los que tengamos estén en mejores condiciones... Exactamente... ...eso es lo ideal... ...que no haya tanto abandono... ...que siga esterilizando... ...para que no haya tantos animales... ...que no son deseados... ...eso por supuesto... ...eso es algo que no paramos de decirlo... ...y se nos llena la boca todo el rato... ...lo documentamos en todos sitios... ...en cualquier momento... ...es que eso que la gente... ...si quiere tener un perrito de raza... ...que me parece fantástico... ...o sea que no queremos acabar con las razas... ...nosotros no... ...pero si ese animal no lo vas a tener tú en casa... ...lo mejor es que lo acastres... ...por qué necesidad tiene de pasarlo mal... ...porque claro la gente se piensa... ...no pobrecito que tenga bebés... ...que tenga bebés... ...tú sabes lo que pasa... ...si tú has pasado mal un embarazo... ...te imaginas un animal que no tiene uno... ...que tiene un mínimo de cuatro... ...en la primera vez... ...o cinco... ...o puede tener siete de una vez... ...o sea... ...es complicado... ...entonces la gente se tiene que concienciar... ...de que no es lo mismo una persona... ...que un perro... ...o un gato... ...no tiene nada que ver... ...entonces... ...en fin... ...pero bueno... ...eso esperamos que la gente se conciencie un poquito... ...y que sobre todo... ...si tiene ganas de compañía... ...que venga a visitarnos... ...a coger a nuestros perritos... ...o a nuestros gatitos... ...el otro día vino una parejita... ...estuvimos en el mercadillo... ...que estamos siempre en Puerto Banús... ...todos los sábados... ...y venía una parejita diciendo... ...que bueno... ...que les gustaría tener un perro... ...pero que estaban todo el día fuera trabajando... ...y dije... ...mira... ...cógete un gato... ...si los gatos también dan mucha compañía... ...só muy cariñosos y tal... ...no sé cuánto... ...así que... ...buenas noticias en ese sentido... ...porque parece que por fin... ...el proyecto... ...ya está encauzado... ...y las previsiones son que para el año que viene... ...precisamente más o menos... ...por estas fechas no esté concluido... ...eso esperamos... ...más o menos siempre puede haber... ...que no haya contratiempos... ...digo... ...porque contratiempos... ...puede haber una pandemia... ...como hemos tenido... ...y ha habido rebrotes... ...y todo eso para... ...eso nunca podemos contar con que... ...sí, ahora mismo... ...bueno... ...ahora por ejemplo hemos tirado dos semanas con lluvia... ...exactamente... ...eso también ha parado... ...eso nos ha retrasado mucho... ...el traslado... ...a nosotros nos ha retrasado... ...no podían trabajar los obreros... ...claro... ...sí, la verdad que... ...cualquier cosa de estas de... ...claro... ...mientras vosotros tenéis que seguir cubriendo gastos... ...exactamente... ...y cómo hacemos para cubrir los gastos... ...pues mira... ...el once ya tenéis alguna cosita... ...sí, el día once tenemos un almuerzo... ...es, bueno... ...es un poco... ...la verdad que... ...más dedicado a los extranjeros... ...porque les gustan mucho estas cositas... ...es un almuerzo que se va a hacer... ...por Semana Santa... ...y en la que... ...bueno pues que se pide a las personas que vayan... ...sobre todo a las mujeres que vayan con un sombrero... ...es una algo... ...una fiesta muy típica... ...por estas fechas para los ingleses y demás... ...lo del día del sombrero... ...y entonces lo han querido juntar... ...y bueno pues... ...se dará... ...es más se dará un premio a la persona que lleve su mejor sombrero... ...o sea que incluso puede recibir un premio... ...y nada... ...es un precio muy asequible... ...son 35 euros... ...es el día 11 de abril... ...y sería... ...pues ya te digo... ...un almuerzo entre la una y las cuatro... ...que es lo que... ...hay tres platos como... ...sí estamos viendo ahí hay pescado del día... ...picantón de pollo... ...o pato confitado... ...paco confitado... ...sí pero que hay un entrante... ...un plato principal... ...y el postre... ...vale... ...y luego también ahí está el cóctel de bienvenida... ...que tiene el cóctel de bienvenida... ...para... ...hay que hacer reserva... ...y los teléfonos... ...pues bueno pues... ...en Facebook lo van a encontrar seguro... ...en los teléfonos que aparecen en el cartel también... ...yo no te... ...yo sí que te lo digo... ...lo estoy viendo aquí... ...el Dona por un lado... ...608-2208... ...00... ...exacto... ...es el de Dona... ...el 608-2208-00... ...y el libón es el 617-376-245... ...617-376-245... ...exacto... ...que lo estoy viendo aquí en el fondo... ...ya que lo estoy viendo en el cartel... ...pues ya está... ...y nada... ...hay plazas limitadas... ...pero bueno... ...esperamos que se llene... ...y que la gente venga... ...para pasárselo bien... ...y por supuesto... ...lo que se recaude... ...va a ir todo directo a AAA... ...porque siempre se pregunta... ...¿dónde están?... ...¿por dónde van ahora las necesidades?... ...hombre... ...las necesidades siguen yendo para lo mismo... ...sobre todo... ...¿medicinas?... ...tenemos... ...bastantes facturas de hospitales externos... ...de... ...de... ...de animales que... ...es que como... ...con esto de la pandemia... ...nos han traído tantos animales... ...enfermos... ...enfermos... ...mayores... ...han venido muchos enfermos mayores... ...pues entonces claro... ...nosotros no los vamos a dejar a los animales... ...o sea si tiene un quiste... ...o si tiene un tumor... ...o si tiene una... ...traumatología... ...traumatología... ...pues eso es un coste... ...entonces... ...ahora mismo... ...tenemos muchas facturas... ...con además... ...gente que colabora con nosotros... ...gracias a Dios... ...y que encima nos aguanta... ...el que tengamos que estar debiéndoles dinero... ...y se está debiendo bastante dinero... ...entonces... ...estamos intentando que todo este dinero... ...que se recaude... ...o por lo menos... ...gran parte de ese dinero que se recaude... ...sea... ...para poder pagar facturas... ...de ese tipo... ...para poder seguir atendiendo... ...exactamente... ...las urgencias que nos vengan... ...las urgencias... ...y bueno y pues para... ...lo de siempre... ...la comida... ...las necesidades de... ...y los sueldos de nuestros trabajadores... ...es que claro... ...es que... ...claro... ...también os hay que decirlo... ...nos dice voluntaria... ...parece... ...ah... ...están allí porque ellas quieren... ...no pero también... ...pero también hay personal... ...que está trabajando allí... ...tenemos un personal... ...tenemos que tener un personal... ...porque ahí... ...no se puede estar... ...un voluntario puede estar... ...las 24 horas del día... ...todos los días... ...es muy difícil... ...entonces claro... ...el personal es un coste... ...y es un coste alto... ...que parece que no... ...pero... ...cualquier persona que tenga una empresa... ...sabe lo que es tener... ...una media de... ...no sé cuántos trabajadores... ...tenemos... ...unos... ...15... ...15, 18 más o menos... ...claro... ...no solamente atender... ...o sea... ...atender los perros... ...sino hay que... ...hay que estar los veterinarios... ...están las... ...los cuidadores... ...los cuidadores... ...etcétera... ...o sea... ...y a esa gente también hay que... ...hacerle... ...porque ellos sí están ahí... ...el señor de que trae... ...el vigilante... ...etcétera... ...esa gente... ...puede hacer más o menos... ...un poquito más de horas... ...pero... ...horas extras... ...gratis... ...pero sólo un poco de horas... ...el resto es cobrando... ...y con todo esto de la huelga... ...que ha habido de transporte... ...eh... ...hoy también habéis... ...sentido eso... ...que os faltaban suministros... ...sí... ...bueno... ...a nivel de obra... ...sí ha afectado bastante... ...porque ha habido algún... ...pequeño retraso... ...y luego lo que no... ...no encontrábamos era... ...harina para los gatos... ...harina de gatos... ...por ejemplo... ...una... ...es que es una cosa muy... ...tuvimos que hacer un llamamiento en Facebook... ...porque es que... ...limitada... ...y claro... ...y pedir a la gente que... ...que... ...donde encontrara... ...que por favor que nos la trajera... ...y yo misma el otro día fui a... ...la cañada... ...y... ...y allí pude... ...pude comprar... ...12 sacos... ...pero claro... ...había unos poquitos... ...no había... ...entonces conseguí comprar 12 sacos... ...y lo que había... ...es lo que me llevé... ...pero vamos que ya te digo que es... ...es complicado... ...ha sido complicado en ese sitio... ...en ese tema... ...bueno... ...así que... ...en fin pues... ...vamos a ver... ...11 de abril hemos dicho... ...tenemos ese almuerzo... ...¿dónde hemos dicho? ...en Internacional Divot... ...Sí en Divot... ...es está en Nueva Andalucía... ...en la calle... ...Camino de... ...te lo digo... ...Camino del Ángel... ...vale... ...tenemos también un concurso... ...que tenemos... ...aparte del de sombreros... ...sí... ...ha salido el vídeo... ...que lo mandé... ...es un concurso de... ...de fotografía... ...ese a lo mejor sabes tú un poquito más... ...es que no lo he visto muy... ...bueno... ...sí... ...es un concurso de fotografía... ...pero eso hasta junio... ...hay... ...hay tiempo... ...vale... ...entonces vamos por el de abril... ...como decíamos... ...por ese almuerzo... ...que es un almuerzo... ...que lo habéis llamado... ...como de Pascua ¿no? ...sí... ...sí... ...bueno... ...es eso... ...es un almuerzo de... ...como Semana Santa... ...de Semana Santa... ...pues un almuerzo de Pascua... ...y bueno... ...y la peculiaridad que tiene... ...es el tema del sombrero... ...que si es posible... ...pues la que vaya... ...pues que vaya con su sombrero... ...que seguro que recibiera un premio... ...bueno pues... ...ya saben... ...pueden colaborar y ayudar... ...como decíamos... ...para que AAA pueda seguir... ...realizando su labor... ...pues simplemente yendo al almuerzo... ...que sepan que los 35 euros que cuesta... ...el 100% va... ...para AAA... ...para AAA... ...y es para... ...pagar facturas... ...eh... ...para pagar servicios médicos... ...que... ...ellos han hecho por adelantado... ...y ahora les toca pues eso... ...te quería comentar también... ...que bueno... ...estamos preparando todavía esta... ...esta... ...a medias... ...es también un... ...un evento que vamos a hacer en el MIUC... ...en la Universidad... ...en la Universidad... ...de Málaga... ...entonces... ...bueno pues... ...no de aquí de Marbella... ...perdón... ...de aquí de Marbella... ...uf... ...se me ha ido... ...perdón... ...y nada... ...el... ...pues el precio está entre 10 y 5 euros... ...y bueno pues... ...pero ya iremos dando más información... ...ahí... ...vamos dando... ...irémos dando detalles... ...ya en otra ocasión me vengo... ...vale de acuerdo... ...y ya pues... ...ya me invitas otro día... ...y hablamos... ...vale no te preocupes... ...yo te invito... ...yo te invito... ...porque no esto es como mi casa... ...yo te invito... ...no hay problemas... ...papilar... ...eh... ...bueno... ...voy ahora a hablar de mi compañera Bárbara de Cárcez... ...que es otra que también... ...muy colaboradora... ...y que siempre está con vosotros... ...ay demás... ...pero ahora no va a hablar de perros... ...de sus perritas... ...no... ...va a hablar de Semana Santa... ...ah pues mira... ...porque ha sido pregonera... ...ha sido pregonera de la Semana Santa... ...ya era hora que la hiciera... ...porque la mujer ¿no? ...bueno ha sido pregonera de la Semana Santa de Marbella... ...ahora ha sido de la... ...Nueva Andalucía... ...Nueva Andalucía... ...creo que era Nueva Andalucía... ...sí sí... ...creo que era allí... ...bueno pues... ...me parece muy bien... ...vale pues vamos a ver... ...vamos a ver ese pregón que daba nuestra compañera Bárbara... ...a vosotras dos... ...tanto Pilar como... ...Clara... ...Clara perdón... ...muchas gracias... ...me gustaría agradecer... ...si es posible... ...eh... ...tanto a todos nuestros voluntarios... ...a los trabajadores... ...al Ayuntamiento de Marbella... ...a la Concejalía de Obras... ...y a Sanidad... ...por todo este proyecto... ...y sobre todo por toda la ayuda que... ...que hemos recibido durante el traslado... ...y todavía no está terminado... ...todas las instalaciones provisionales... ...con lo cual... ...todos los operarios... ...la verdad que nos han ayudado muchísimo... ...y ha sido una carrera contra el reloj... ...en tres o cuatro días me he hecho el traslado... ...y quería agradecer en nombre de toda la familia AAA... ...a todos los que nos han ayudado... ...pues muchas gracias a los dos... ...muchas gracias a los dos... ...vamos ya también a ver ese... ...cómo fue ese pregón de nuestra compañera... ...Bárbara de Cárcer... ...en Nueva Andalucía... ...en este mundo en el que nos ha tocado vivir hoy en día... ...la iconografía de nuestros sagrados titulares... ...lo refleja perfectamente... ...para que meditemos... ...ahora en cuaresma... ...haciendo que la vida de los que nos rodean... ...sea mejor... ...el perdón... ...el perdón limpia... ...libera... ...saber pedir perdón... ...o perdonar... ...nos da una paz espiritual especial... ...olvidar los rencores... ...los odios... ...y qué mejor fecha para hacerlo... ...que la cuaresma... ...el dolor... ...algo... ...por lo que tantas personas... ...están pasando... ...enfermedades... ...necesidades... ...guerras... ...y ella mirando al cielo implora con esperanza... ...vivimos un momento de ayuda... ...y de intentar mitigar el dolor de los demás... ...esperanza... ...siempre decimos que es lo último que se pierde... ...y así tenemos al igual que ella... ...anda de las adversidades de la vida... ...tener fe y esperanza... ...una gran virtud para ejercer y transmitir... ...haciendo que la vida de los que nos rodean... ...sea plenamente vivida... ...y madre mía... ...madre mía... ...a tuyo yo... ...hay... ...hay... ...a tuyo yo... ...es... ...a tuyo yo... ...porque te... ...de haber re... ...y... El día más importante de la Semana Santa es el domingo de resurrección. El luto se vuelve color, la música fúnebre se vuelve alegre, los rostros destapados, Cristo ha resucitado, ha ganado sobre el dolor y la muerte. La vigilia pascual es de los actos litúrgicos más hermosos, cuando una vez bendecido el fuego, se enciende el cirio pascual, del cual se van encendiendo las pequeñas velas y el templo que está a oscura se ilumina. Pues ahí está, me han pillado y casi cantando a nuestra compañera Bárbara de Cárcel, que lo hace de lujo y ya mismo la vamos a tener por aquí de nuevo, como hicimos. Bueno, ya tengo aquí mis últimas invitadas, a Mariana Chacón y a Carmen Maldivia, que son presidentas y en este caso también una de las vocales de la nueva Junta Directiva del Centro de Participación Activa de Miraflores. Muy buenas a las dos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas ya de jarana? Hombre, es que hace falta, después de dos años, ¿qué te parece? Después de dos años estamos deseando todo. Hombre, pero hemos puesto lo del peregón de Bárbara a Mantilla y es que hace poco también tuvisteis vosotros allí en el Centro Tema de Mantilla. Sí, lo tuvimos el día 31. El día 31. El día 31. Y ahora tenemos una merienda el pasameñana, cada uno va a llevar su comida, su plato y nosotros pondremos un chocolate, no podemos hacer otra cosa. Es una reunión de conveniencia, juntarnos allí todos para, como decían, que hace mucho tiempo que no nos vemos, pues hemos hecho eso, que vaya la gente, juntarnos, vernos, charlar y merendar. Claro, que es que ya es, que es que ¿cuánto tiempo llevamos? Dos años. Dos añitos ya. En marzo, en marzo. Claro. Y solo dos años. Así que, fíjate. Bueno, como decíamos, había que renovar esa junta directiva, desgraciadamente, porque ya Jaime Molina ya no está con nosotros. No, ya nos teníamos, hemos estado seis años, porque cuando empezó la A, teníamos que nosotros ya terminar. Lo que pasa es que hemos estado dos años más, seis años. O sea, ha durado este más tiempo. Sí, seis añitos, como decíamos. Sí. Bueno, es un centro, contarme, que yo sé que siempre hay, tenéis muchas cositas, muchas, siempre ha habido cositas culturales. O sea, allí hay un centro buenísimo. Allí tenemos también exposición de pintura, muchas cosas de, están Paco y Felipe, que son los de, los dos que llevan. Cultura. Cultura. Mira, ahí está. Mira, sí. Que lleva cultura. ¿Cuánto has visto la pantalla? ¿Veis a la sala? Están viendo aquí atrás. Cultura, lleva yo cultura. Y después tenemos los otros dos, que está Miguel. Y Juan, que son los que, los vocales que hay allí, que lleva las cosas de, de fiesta. Y lo lleva estupendamente. Muy bueno. Estamos, estoy muy contenta. Bueno, ya ha visto. A ver si viene un día ello y ya os explica lo de cultura, que venga. Bueno, ya estamos viendo que había ganas de, porque estaba, estaba lleno. Estaba lleno. Estaba el patio de butacas lleno, ¿eh? Siempre. Y nos lo hemos dicho, ¿eh? Nada más que lo pusimos allí un letrero, porque es que nosotros, nosotros tenemos 130 personas los que podemos llevar y éramos 98. Que nos queríamos llevar a más que 70, pero vamos. Bueno. Estuvo muy bien. Llegas al cargo. ¿Qué es lo que te gustaría, que te gustaría impulsar? ¿Qué te gustaría que se hiciera más? No, lo que estamos haciendo. Lo que estás haciendo. Tú lo que quieres es recuperar lo que se hacía. Lo que se hacía, que hacíamos muchas cosas, ¿verdad, Maricarmen? Hacíamos muchas cosas. Recuperar todo lo que hacíamos antes. Y que la gente que es de allí, tenemos un centro, la gente son de allí, estupenda. Colabora, pero fíjate que no lo hemos dicho casi, y la de público cabía. Como decíamos, un centro que está, además que tenías al lado, bueno, aquellas instalaciones son tan grandes. Sí, son muy grandes, y hay muchas cosas. Pero vamos, que estamos muy contentes. Yo quiero hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Y nada más. Y ella que está ahora, ella está en los viajes. Continuar con lo que se hacía. Ella está ahora en los viajes. Las meriendas, las fiestas, el baile que también empieza ahora. Ahí estamos. Que también les gusta mucho el ir una tardecita a bailar. El viernes empieza el baile. ¿El viernes empieza el baile? El viernes. El viernes empieza el baile. Y las personas mayores, pues les gusta mucho. Entonces... Sí, os gusta mucho sobre todo eso. El poder que quieras. El juntarse su grupo. Porque hay grupitos, ¿no? Sí, porque por la mañana estáis con las tareas de la casa. Claro. Estáis liados con una cosa, con otra tal. Pero llega la tarde y dice, ¿ahora qué hago? Pues me voy a ir con mis amigas o con mis amigos. Ahí va. 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 No nos falta. También es muy buena gente. Que no hay ningún problema. El día que estamos nosotros allí, se van a otro sitio. No tenemos problema, gracias a Dios. Sí. Bueno, pues... Y ahí estamos estupendamente. Estamos contentos. Pero tú, lo de Presidenta, ¿qué fue? Porque... No, verá. Porque ya dijeron... Yo dije que no. Marina, ponte tú. No. Yo dije que no. Yo, nosotros, ninguna, nos íbamos a seguir. Ni Romero, ni ella, ni yo. Pero una tarde, pues, pensamos en una persona que nos queremos mucho. Y dijimos, ¿para qué no se sienta que venga? Que todavía no ha venido con nosotros ni un día. Entonces pensamos, pues, vamos a seguir. Bueno, pues yo... Bueno, tú la Presidenta, porque yo no quiero. Al otro, yo no quiero. Digo, pues yo soy. Y ya está. Y así fue. Y al decir ella, yo sigo, pues ya... Paco Romero también dijo, pues yo sigo también. Yo sigo también. Porque me da pena esto y tal, cual, cual. Y ya dije, bueno, pues, si seguís vosotros, pues yo también sigo. Y ya está. Yo sigo con Mariana. La subcompañera. Y ahí estamos. Y ahí estamos. O sea, que si yo presentarme, se presentaban los dos. Digo, bueno, pues venga, vamos a seguir para adelante. Y ya está. Ahora lo que hay que implicar es que todo el mundo se... No, nos ayuda, ¿eh? Sí, sí, sí. A la hora de hacer algo, tenemos gente que nos ayuda. No tenemos problema. Estamos muy contentos porque cuando hacemos... Por ejemplo, el otro día lo de la mantilla. Pues cuando llegó la hora de recoger, porque el del bar se iba y eso, había que recoger las mesas. Pues todos los que estaban allí participaron en recoger las mesas, las sillas. La isma. O sea, que nos ayudan mucho. Ay, qué bonito ha salido. Eso sí es verdad. Que yo no lo tengo. Pero no lo he visto. No, no lo he visto. Ah, que no lo has visto. No lo he visto, mira. La Charo, como siempre. Charo estuvo graciosísima. Estuvo muy bien, Charo, muy simpática. Bueno, pues si queréis, os dejo ahí en el sillón. Estoy tranquilita y os lo pongo aquí, ¿vale? Y yo despido. Vale. ¿Os quedáis ahí que estáis comoditas en el sillón? Una cosa, ¿cómo lo recupero yo? Después te lo explico, Mariana. Eso. Después te lo explico yo. Eso porque está... Ay, qué guapa está la isma. Ay, qué bien está. Es que lo hizo muy bien. Es que lo hizo muy bien. Verá la merienda de ahora. Verá la merienda lo que trae la gente. Sí, porque ahí la gente es muy... Se vuelca, la gente se vuelca mucho. Dice que no farte. Que no farte y se vuelca, lleva cosas. ¿Le voy a llevar unos bizcochos? Pues yo voy a llevar dos bizcochos. ¿Le voy a llevar unas torrías? Pues yo voy a llevar 18 kilos de torrías. Sí, sí, sí. Verá, verá, es para esta mañana. Bueno, pues... Vale. Muchas gracias. Pues nada, gracias. Me invita cuando quiera, que puede venir Felipe, Romero, Miguel, Juan, todo ello viene. Y yo quiero que vengan los demás también. Muy bien, muchas gracias. Mariana y Carmen, como decíamos, que son la presidenta y también una de las vocales de la nueva junta directiva, en este caso, del Centro de Participación Activa de Mirafló. Tú sigue, tú sigue viendo esto. Ay, vejalá. Yo me despido. Gracias por la atención que nos han prestado, como decíamos, que lo pasen igual de bien que nosotros lo estamos pasando hoy aquí y que, ya saben, cuídense, que hace mucha falta. Yo tenía por aquí un dato que les quería haber dado, pero era el paro, que es que ha bajado 402 personas aquí en Marbella. Así que me despido con eso. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.